bueno 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 que tenemos hoy aquí el desarmado o despiece del millota 2035 a medida que vaya desmontando este movimiento iré nombrando las piezas o componentes del mismo así que vamos allá empezaremos retirando la rueda de horas que viene acompañada con la arandela del dial o esfera damos la vuelta al movimiento y retiramos los tornillos de la platina abrazadera de la pila abrazadera de la pila unidad de circuito electrónico resorte del conector de la pila tornillo de la unidad de bobina unidad de bobina siempre la retiraremos de él desde las puntas metálicas nunca desde el centro que está el hilo de la bobina es muy sensible separador de plástico del piñón deslizante tornillo del puente de rodaje tornillo del puente de rodaje puente de rodaje tercera rueda cuarta rueda o rueda de segundos quinta rueda para retirar el rotor utilizaré unas pinzas con puntas cerámicas de esta forma evitamos que pueda magnetizar la pinza y también hacemos que la manipulación sea más sencilla ya que no se quedará enganchado a la pinza el rotor es como magneto de los x-men hay que tener mucho cuidado con él y tenerlo apartado de todo además los pivotes de su eje son muy finos y muy sensibles por lo que prefiero almacenarlo en un contenedor aparte puente de la rueda central puente de la rueda central estator separador de la tija para retirar el separador de la tija haremos palanca con un destornillador primero en un extremo en un lado y después en otro haciendo espacio entre la platina inferior y el separador cañón de minutos con piñón y rueda central rueda de minutos y piñón y ya nos quedamos únicamente con la platina inferior o platina base como podéis ver en este contenedor tengo la mayoría de piezas o componentes del movimiento en un contenedor aparte guardo el rotor como ya os expliqué antes debido a la fragilidad de sus pivotes ya que puede magnetizar fácilmente otras piezas metálicas y por último también os enseño la unidad de bobina que también la guardo en un contenedor aparte debido a la fragilidad de su bobinado de su hilo que es como una octava de grosor de un cabello humano entonces prefiero que no roce con ninguna otra pieza ya que podría cortarlo y con la vista de los tres contenedores con todos los componentes de este movimiento me despido ya sabéis soy relojero aficionado si os ha gustado tenéis el like podéis suscribiros si no lo estáis y si no os ha gustado pues darle caña ahí al no me gusta y no os perdáis el resto de capítulos de este curso porque vamos a ver la interacción de todos estos componentes cómo funcionan también usaremos el polímetro detectaremos averías será bastante completo creo yo así que nos vemos en la próxima